Hoy hablaremos sobre el Inter de bilancero Real Madrid 1 Ayer el Real Madrid debutó en la Champions League 2021-2022 Con mejor resultado que juego Al final consiguió ganar el partido por 0-1 con ese gol de Rodrigo Góez Que le daba 3 puntos importantes en el que seguramente va a ser el partido más difícil de toda la fase de grupos Pero en el Madrid tuvo una primera parte mala Una primera parte realmente mala la del Real Madrid Una primera parte en la que faltó mucha movilidad en ataque El equipo no conseguía salir bien de atrás Y el Inter es que dominó claramente al Real Madrid y sometió al Madrid Y Courtois tuvo que intervenir varias veces para evitar que el Inter se pusiese por delante El once del Real Madrid presentó alguna que otra novedad Como por ejemplo el hecho de que Álava fuese central izquierdo y Nacho lateral Aún a día de hoy sigo sin encontrar la explicación Se entiende por las palabras de Ancelotti en rueda de prensa Que quería más experiencia en el lateral con Nacho Que en la que podía aportar Miguel Gutiérrez Que bueno pues ha jugado ya varios partidos con el primer equipo Pero bueno pues Ancelotti no lo veía para el partido de ayer en San Siro Seguramente como digo el partido más difícil del grupo de la Champions Pero no sé cuando coinciden Nacho y Álava se entiende o entiendo yo que Álava debería ser el lateral Cuando ayer Álava juega de central izquierdo La única explicación que puedo encontrar es que Ancelotti buscaba una mejor salida de balón Que es donde principalmente falló Nacho en el partido contra el Celta de Vigo Entiendo que es eso, entiendo que la cosa es esa Que Álava juega de central para tener una mejor salida de balón Y que después el tema de que Nacho juega de lateral Pues como dice Ancelotti en rueda de prensa es por una cuestión de experiencia Hombre yo no sé si es una cuestión de experiencia o no Pero yo creo que el partido de ayer era para Miguel Gutiérrez No podemos culpar a Nacho del pobre partido de Real Madrid Pero hombre A mí me pareció una solución extraña Está Marcelo fuera, está Mendy fuera A Álava lo vas a poner de central Porque ya lo demostró ayer Ancelotti Para Ancelotti, Álava es central, no va a jugar de lateral más No va a jugar ni un partido más de lateral Esto lo he visto ayer, no va a jugar ni un partido más de lateral Porque en caso de que te hiciera Nacho y Álava A Nacho va a ser de lateral En ese tipo de situaciones Si no apuestas por Miguel Gutiérrez ¿Cuándo vas a apostar por Miguel Gutiérrez? Te lo crees para jugar contra el Celta Pero no te lo crees para jugar contra el Inter Hombre, el Inter es mejor equipo que el Celta Hasta aquí todos de acuerdo Pero si te lo crees en un partido Intenta creértelo en otro Si no lo ves para jugar a Miguel Gutiérrez En un partido de fase de grupos Porque será mucho Inter Y será el partido más difícil de la fase de grupos y tal Pero sigue sin ser un partido de la máxima exigencia La máxima exigencia llega en las eliminatorias La fase de grupos no debería ser un problema para la Real Madrid Y si no te crees a Miguel Gutiérrez ahora Igual te lo tienes que creer Después en las eliminatorias Porque tienes bajas, porque tienes lesiones Porque tienes lo que sea Y le va a faltar esa experiencia que no he tenido Por ejemplo en el partido de ayer Pero bueno Nacho de lateral Pues evidentemente ¿Qué pasa con Nacho de lateral? Pues primero que juega a pie cambiado Que no es lateral Y que no aporta la profundidad Que puede aportar Alba O que puede aportar Miguel Gutiérrez Contra el Celta No puede aportar esos recursos ofensivos Esa fue una de las novedades respecto al 11 contra el Celta La otra fue Lucas Vázquez A ver, Lucas Vázquez se entiende desde el punto de vista De contener las subidas de Perisic ¿Sirvió de algo? Pues creo que no demasiado Creo que no demasiado Porque Perisic llegó igual Y sí que Lucas tiene varias recuperaciones En salida de balón del Inter Tiene 2-3 recuperaciones En esa zona peligrosa Que acercan al Madrid A tener una ocasión rápida Porque cuanto más arriba robes Más cerca estás del gol Es evidente Y Lucas tiene 2-3 recuperaciones En esa zona bastante interesantes Pero más allá de eso Con balón Lucas está bastante flojo Y la verdad que el cambio por Rodrigo Era más que evidente La primera parte como decía El Inter dominó En Madrid estuvo bastante sometido Sin poder salir bien Y Courtois pues fue salvador En la primera parte Hay que decir que tampoco Clarísimas ocasiones de gol clarísimas El Inter las tiene Pero van casi todas al muñeco Hay que decir que Courtois está bien posicionado Pero que tampoco son tiros imposibles de parar Los del Inter Vale, el Inter tiene sus llegadas Pero no son ocasiones imposibles Ni Courtois es el MVP del partido En mi opinión Ni nada de esto Que estoy leyendo por ahí De las paradas de Courtois Oye, Courtois para Pero van muchas al muñeco Está bien posicionado Tiene que estar bien posicionado Pero no son paradas imposibles No son paradas imposibles Las que hace Courtois Bueno, eso fue la primera parte Un Inter bien plantado Un Madrid que no pudo Progresar prácticamente en ningún momento ¿Y en la segunda qué cambió? Pues en la segunda realmente No cambió nada hasta que no entró Rodrigo No cambió casi nada No cambió casi nada hasta que entró Rodrigo Goez Mantuvo Ancelotti La idea de a la base central Y nacho lateral Y entró Rodrigo Goez al campo Yo entendía el cambio de Rodrigo Y de hecho me parecía lo más lógico Más que azar Y como después explicó Ancelotti en rueda de prensa El Inter estaba cerrando muy bien por dentro Pero si tú metes a azar Que va a jugar por dentro Pues no va a tener la eficacia La eficiencia de Rodrigo Que lo que hizo fue pincharlo en banda derecha Y abrir el campo Lo que buscaba Ancelotti en el cambio de Rodrigo En lugar de azar era abrir el campo Por esa banda derecha Y hombre, aportar algo más a nivel ofensivo De lo que podía aportar el señor Lucas Ahí se entiende el cambio de Rodrigo Goez Que fue el autor del gol Entró también Camavinga Y realmente, aunque entraron estos jugadores Aunque el Madrid estuvo un poco mejor Y consiguió llegar más al área del Inter Tampoco hubo ocasiones claras Más allá de un tiro de Carvajal En una buena combinación Un tiro que saca Jandanovic Y más allá del gol Es que el Madrid no tiene más apuerta Que los dos tiros apuerta del Madrid son esos El de Carvajal que para Jandanovic Y el gol No hay más, ¿no? Entonces, Madrid en la segunda parte Estuvo rondando más el área del Inter Estuvo más cerca de De crear las oportunidades Pero tampoco las creó Tampoco las creó O apenas las creó Eso sí Gran jugada Gran jugada entre Valverde Camavinga Y Rodrigo Definiendo con pierna izquierda Dentro de la área No sé cuántos goles lleva Rodrigo en la Champions Pero La mayoría de sus goles Han sido en la Champions Es el que está en el Real Madrid La verdad Se le da bastante bien la Champions A chavales Hay que reconocerlo Con ese gol de Rodrigo En el minuto casi 90 de partido En Madrid sumó 3 puntos En un partido pobre Un partido que demuestra Que ahora mismo en Madrid No está al nivel de los mejores equipos de Europa Pero bueno Estamos en septiembre Estamos en septiembre ¿Puede Sufrir este equipo un gran cambio De aquí a Febrero o Marzo Que le permita competir con los grandes? No lo creo No lo creo Porque el equipo de ayer Es bastante titular ¿Quién puede entrar? Mejor De lo que había ayer Vendí De la entrada izquierda Que a nivel ofensivo No te va a aportar gran cosa Pero sí a nivel defensivo Cross evidentemente Cuando se recupera de la lesión Y la entrada de Cross A mí me parece que En un once ideal del Real Madrid A día de hoy La entrada de Cross sería Por Lucas Vázquez Y que el Madrid formaría Con cuatro centrocampistas Y sería con Casemiro Cross Modric Valverde Vinicius Benzema Me parece que eso sería El once del Madrid Entonces estamos hablando De que Vendí y Cross Son los dos que faltan De un once ideal del Real Madrid A día de hoy Y a Hazard no me lo creo Y a Bill tampoco No creo que el Madrid Puede ofrecer mucho más De lo que ofreció ayer O no parece que el Madrid Con Ancelotti Puede ofrecer mucho más De lo que ofreció ayer Ante el Inter de Milán Y eso demuestra que el Madrid Pues No es candidato A ganar Bueno, a ver Es candidato Pero para nada Es favorito para ganar esta Champions Cosío ayer Tres puntos importantes ¿Con esto le da para ganar la Liga? Sí, le da para ganar la Liga Porque el año pasado Se ha quedado a un gol De ganar la Liga Pero no le da para competir Con los mejores equipos de Europa Si al Madrid en octavos En cuartos Le toca un Chelsea Un Bayern Un Manchester City No incluyo a Paris Saint-Germain Porque Paris Saint-Germain Mucha estrella Pero hay que ver Cómo juega eso Si el Madrid se encuentra En alguno de estos gordos Pues Me da a mí Que tiene pocas opciones De llegar lejos En la Champions Así que a rezar Por quedar primeros de grupo Que estos Chelsea Bayern Manchester City Queden primeros Y a evitarlos En el sorteo de octavos Para que al menos En Madrid se metan En cuartos Cuando llegue el momento Y ayer hubo sorpresas A la margen ya del Real Madrid Ahora se dejaré con los goles Y bueno Os dejaré con la reacción A algunas ocasiones Y al gol Porque tampoco hay mucho más Que ver del partido Ayer el Serif Tiraspol Ganó su partido Así que ahora mismo Es co-líder Junto con el Real Madrid El Sáltar sorprendentemente Perdió Pero hay que tener Mucho ojo con el Sáltar Hay que tener mucho ojo Con el Sáltar Que ya ganó El año pasado Los dos partidos De fase de grupos Al Real Madrid Veremos que ocurre En el grupo del Real Madrid Veremos que ocurre En esta Champions El United que perdió El PSG no consiguió Manar a Brujas Cuidado el grupo de PSG Con el City Y el Leipzig Y ya empatado con el Brujas Cuidado 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 ¿Cómo molaría Para pegarle así Una hostia En toda la cara Al límite de Qatar Que el PSG Se fuese a la Europa League ¿Cómo molaría? 16 de septiembre Estoy diciendo esto ¿Vale? 16 de septiembre ¿Cómo molaría Que el PSG Se fuese a la Europa League? No creo que ocurra Pero hablamos en diciembre Chicos Os dejo con las reacciones A las mejores jugadas O las mejores ocasiones El Inter-Real Madrid Ayer Y nos vemos El fin de semana Valencia Real Madrid Jornada 5 de la Liga 9 de la noche Domingo Y Bueno pues a seguir sumando De 3 en 3 El Valencia suma 10 de 12 Al igual que el Real Madrid Así que partido duro Y haremos un vídeo de previa Veremos que Que pasa Si se recupera Mendy Quien puede volver Al equipo Y todo eso chicos Nos vemos Ya Cuidado Cuidado la combinación Del Inter Cuidado Seco Courtois Cuidado 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 El Inter Vamos a ver El centro Para Vautano Courtois Madre mía Vinicius atrás Modric Con el exterior Bastante mal Le cae Con el Benzema Benzema Apertura Para Carvajal Van Carvajal Andanovic Este con Vinicius Atrás Camavinga A ver Camavinga Que intenta con Valverde Vale Verde Busca Camavinga Ojo dentro de la área Centro de Camavinga Va a llegar Rodrigo Ahí está el gol De Madrid Ojo la jugadita Con Camavinga Ojo eh Madre mía Ahora que es La flor de Ancelotti Bueno 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 No sé si la flor de Ancelotti Nah Pero es Mariano Madre mía Game over Con el Surah